Un homenaje cívico y una ofrenda floral en honor a los marinos caídos enmarcaron la ceremonia alusiva al 72 aniversario del Día de la Marina Nacional. La ceremonia oficial se llevó a cabo en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, API, de Ceiba Playa, donde se dio de lectura la evocación de los marinos y el toque del silencio. Encabezaron el evento el presidente municipal de Champotón, José Luis Arjona Rosado, el director del API, David Uribe Aydar, del contralmirante del sector naval de Champotón, Gaspar Liborio Hernández, así como de los diputados locales y el presidente de la Honorable Junta de Ceiba Playa. Seguidamente, las autoridades se trasladaron al buque insignia de la Armada de México, donde procedieron a depositar la ofrenda floral en honor a los marinos caídos al cumplimiento de su deber. Gracias. 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 Gracias.